¿Estará hoy Marcelita Tauro en el panel? Porque a mí lo que me dijeron es que ayer hasta altas horas de la tarde había renunciado, había pedido no estar más. Tenemos nota como la de Florencia de la B, que no por estar en discrepancia, dejamos de pasar tus notas. Vamos a ver la de Marcela Tauro. ¿Cómo están las cosas con Flor? Porque ustedes son un poco efervescentes. Un poquito somos, sí, que nos ponemos intensas todas y todos hablando y bueno, bien, son puntos de tránsito, de aire que pasan en todos los programas. Los chicos laburé, o sea, saben cómo soy, que por ahí estoy un poco intensa de hablar y bueno, me frenó mal, a mí no me gustó que me frenara y se lo dije. ¿Le dijiste luego? Al aire no, esperé, puse la peor de las ondas para hasta llegar al corte. ¿Cómo fue cuando te...? Claro, puse la peor de las ondas para hasta llegar al corte y en el corte sí, le dije, mirá, la verdad no está bueno, porque aparte venía de faltar cuatro días porque estuve enferma y estaba como todavía ahí y estaba buena la discusión, el tema. Estábamos midiendo bien, o sea, la verdad que no entendí por qué. Pero bueno, entiendo que a lo mejor a veces sabemos que la conductora lo tenemos clarísimo y ninguno quiere el puesto de ella, pero lo que te quiero decir es, bueno, en ese momento... Estás con cerrucho en manos, eso está bueno claramente. Pero no, el tema... Nunca lo tuve, nunca, los que me conocen ya saben. Gran compañera. Y bueno, básicamente fue eso, nos llevó a la discusión porque es un tema que se nos lleva, o sea, guanda, elegante, tamar, y que si no, estábamos efervescentes por eso. Vamos a meter ahí en eso. Bueno. Pero bueno, hablaste con Flor y le dijiste, no es la manera, no me tocó, fue mal. O sea, ya está. Le baja un poquito el tono Tauro, va a ir a trabajar seguramente, porque bueno, lo considera parte de la atención lógica de un programa que ya pasó y... Como le dijo lo que pensaba, aparte del momento, como decís vos, se lo saca. Se lo saca. No escupe y ya está. Tauro, Tauro es así. Chicos, caliente esto. ¿Qué pasó? Tauro acaba de llegar al canal. Ah, acaba. Flor de la B no llegó. Viste, viste. Conduciría Luis Ventura. ¡Ah! ¡Oh, no! Estoy tratando de... ¿Gudi conduce hoy? ¡Vamos, Gudi! Le mandamos un beso enorme a Luis, que está pasando un momento de salud su hijo, así que le mandamos un beso enorme. La verdad, hace un par de días que está Antonito atravesando. Bueno, habrá que ver si por el feriado tal vez tenía arreglado faltar Florencia allá de antes. No. ¿Es o no? Dice que lo llamaron a una... Mira, está contestando Luis, me dice, me llamaron, como de último momento, no sé si va a ir por el tema del hijo, pero ahí está lo que decíamos hoy. No la contaron a Tauro para conducir, sino a Luis Ventura, pedido de Flor de la B. Vamos a contar una intimidad y pasamos al... Contar la intimidad, Agri. Contar la intimidad. Agri, contá todo lo que quieras. Bueno, ayer de casualidad yo pasaba cerca de América y estaba Tauro. Yo no sabía nada porque venía de otro lado, así que no había visto el programa. Venía del footing. Y la saludo y me dijo, Tauro, aparte Tauro cuando pelea, se pone luminosa de una manera. Esa piel que tiene... ¿La maldad? Esa... No, no. Esa piel se le ilumina. Y me dijo, me crucé con Florencia, le dije todo lo que tenía que decir, pero insisto, Tauro te lo dice y se lo saca. Porque chicos, Tauro hace 40 años que labura de esto. O sea, ¿tiene con qué? Me parece que Tauro sabe que Florencia también tiene con qué, la respeto a las dos. Son las formas. Vos podés callar a alguien, pero siempre de buena manera. No hace falta que callen a la gente. Porque aparte, a ver, el timing del panel, es esto, es hablarnos uno arriba del otro, gritarse, confundirse, bueno, ya está, a ver.